Muchas gracias, doctor Rafael Romero. Un cordial saludo para usted, para la doctora Yolanda, para el doctor Simón Gaviria, presidente del Partido Liberal, para el señor ministro Alejandro Gaviria, el viceministro Norman y pues todos los asistentes y funcionarios e integrantes del sector salud. Ya se han dicho muchísimas cosas en esta audiencia, pero yo sí tengo que empezar con algunos asuntos históricos, porque pues este es un tema bastante crónico, es un tema yo creo que muy bien documentado, es un tema estudiado, ha habido muchísima opinión al respecto de este asunto y por supuesto pues hay muchísimas evidencias desde diferentes observatorios para poder dar un debate informado, suficiente y profundo y poderse hacer unos juicios de valor que lleven a decisiones inteligentes para la población colombiana. Lo primero es que quiero decir lo siguiente y es, sí, la integración vertical no es una criatura de este actual sistema de salud, esto es algo que viene con una herencia desde el anterior sistema de salud y en una de esas decisiones aparentemente bien intencionadas y salomónicas tratando de preservar o traspasar una institución como el Instituto de los Seguros Sociales se dejó abierta la puerta para entrar este esquema de integración vertical al actual sistema, pero no se pudo diseñar desde el principio porque no se previó que esto iba a tomar el volumen que tomó, no se tomaron los suficientes pesos y contrapesos y controles por parte del Estado para evitar que esto tomara, llegara a los desenlaces que tenemos hoy. Lo segundo, después de introducida la integración vertical en el actual sistema, trataron los legisladores y en ese debate el Ministro Londoño de esa época trató de demostrar que esta era una medida noble porque el altruista sector asegurador iba a llegar una serie de reemplazos de la ineficiencia del Estado en diferentes municipios categorías 5 y 6 y entonces iba a construir infraestructura que iba a suplir las cosas que no se estaban haciendo en esos municipios, es decir, iba a ser el garante también de la prestación allá. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo es la primera decisión, la entrada al Seguro Social, ya sabemos cuál es el desenlace y con respecto a la segunda hemos observado claramente que toda la infraestructura que se ha creado se ha hecho al lado de la ya existente en ningún municipio categoría 5 o 6 hemos visto la creación de ese gran centro que vaya a reemplazar el noble papel e el indispensable papel que por ejemplo cumple la red hospitalaria pública. El segundo comentario es el siguiente y es, este tema empezó a demostrar grandes dificultades desde hace mucho tiempo, tal vez el primer grupo de observación que hizo comentarios fuimos nosotros como Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y en el año 2000 y en el año 2002 hicimos una presentación grande de un documento denominado Visión Crítica en el cual hablábamos y diagnosticábamos que efectivamente aquí se estaba presentando un abuso de posición dominante desde el lado de la demanda de servicios y que uno de los integrantes o de los componentes centrales de esa posición abusiva era el tema en ese momento en desarrollo y expansión de integración vertical. Posteriormente entidades como la Superintendencia de Salud y el propio Gobierno Nacional tuvieron que expedir circulares como la circular 26 del 2006 en la cual estamos hablando siete años atrás, estábamos en pleno proceso de reforma de la que hoy conocemos como Ley 1122 y allí la Superintendencia de Salud consideró que la inversión de recursos provenientes de la UPC en infraestructura se cataloga como una práctica insegura e ilegal la cual no puede llevarse a cabo. Ese antecedente más todo el ruido que se estaba generando en el sistema de salud estaba desarrollándose en el momento en que se hacía el proceso legislativo de esa Ley 1122. Allí es cuando se hace un primer intento formal por parte del Gobierno y por parte del Congreso de la República para tratar de mitigar ese impacto y esa gran conflictividad que se estaba presentando y es cuando se llega a una conclusión final que es ese artículo en el cual se hace una limitación de la integración vertical al 30%. Hay que recordar, señor Ministro y señores congresistas, muchos de ustedes estuvieron en ese debate, que la primera propuesta por parte del Gobierno Nacional trató de ser una medianía dejando esa integración vertical en un 50%, pero el Congreso de la República llegó finalmente a tomar la decisión de un 30%, cifra que algunos creen que fue sacada de la manga, pero no es así. Fue sacada de diferentes estudios y especialmente del famosísimo caso Bupa del Reino Unido en el cual se determinó que alrededor entre el 23% y el 30% de integración vertical generaba posición monopolística en los aseguradores en un sistema de salud y por lo tanto debía ser el punto de corte para ese control. Inmediatamente salió la Ley 1122 como era de esperarse, los grandes integradores verticales avanzaron, avanzaron a hacer una demanda frente a la Corte Constitucional para tratar de derrumbar todos esos argumentos y de derruir ese marco legislativo que se estaba construyendo de restricción a la integración vertical. Ustedes conocen la sentencia C-1041 del año 2007 en la cual la Corte Constitucional dijo que ese artículo era exequible y dijo unas cosas como las siguientes. Señor Ministro, yo creo que usted conoce bien esta sentencia, dice, la limitación de la integración vertical entre EPS y sus propios EPS es una medida que persigue finalidades constitucionalmente legítimas y que parece idónea para alcanzar tales propósitos, razón por la cual no supone una restricción desproporcionada a las libertades económicas de las EPS. Así las cosas en el ámbito de la salud, el ahorro de costos que se produce con la integración vertical entre aseguradores y prestadores no necesariamente se traduce en mayor calidad del servicio y en mayor bienestar social de los usuarios. Estos últimos sí, factores determinantes para establecer en términos constitucionales y no económicos la eficiencia en la prestación del servicio de salud. Y finalmente la Corte dice que esa intervención respecto a la libertad económica no es ni irrazonable ni injustificada. Posteriormente empiezan las grandes dificultades que tienen que ver con el trabajo de la superintendencia de salud para poder evaluar esa orden que ha dado el legislativo a través de la restricción del 30% de la integración vertical. Muchos años o mucho tiempo se demoró la superintendencia de salud hasta que por fin, en algún momento decidió o emitió un concepto en el que dijo que había entidades como Salud.com que estaban alrededor del 60% de la integración vertical y que por lo tanto tenían que hacer una serie de movimientos para llegar al cumplimiento de la ley. De allí salió otro pronunciamiento por parte de la superintendencia en la cual la super decidió declarar ilegal ese comportamiento de esa institución y da la orden de restituir todos los recursos que supuestamente o presuntamente se usaron para la construcción y adquisición de esa infraestructura y da la orden de restituirlos a la liquidez del sistema de salud. Todos estos antecedentes no son ficción, son realidad, son partes de los hechos legislativos y de vigilancia y control de este país y de este sistema. Luego de eso ustedes saben que hay un cambio de gobierno, hay unos problemas frente a la interpretación que hace la nueva administración sobre lo que se estaba haciendo con Salud.com, viene un intento de una conciliación que es posteriormente declarada fallida por parte del Tribunal Superior de Cundinamarca y en épocas más recientes entidades como la Contraloría General de la República han tenido que hacer su intervención y eso es algo muy de actualidad donde dice que todos esos recursos tienen que ser restituidos. Se ha producido posiblemente un detrimento patrimonial al erario o al fisco y por lo tanto esto tiene que volver y devolverse al concepto original de la parafiscalidad y por lo tanto al uso debido para el cual fueron cotizados y entregados esos recursos por parte de los ciudadanos colombianos afiliados al sistema de salud. Miren ustedes que hasta el momento he hablado en solamente una ocasión de la posición gremial, he hablado de la Corte Constitucional, del Congreso de la República, del Ejecutivo, de la Superintendencia Nacional de Salud, de la Contraloría General de la República, del Tribunal Superior de Cundinamarca y eso que no me voy a detener en asuntos que ya se tocaron acá como ha sido la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es decir, yo creo que hay unos hechos en los que no necesitamos que se crea, simplemente están ahí, encima de la mesa. Fueron decisiones tomadas y fueron perfeccionadas legalmente. Yo me quiero detener en este punto, en el estado actual. En el primer documento que les mencioné, nosotros decíamos que si aquí había una posición dominante, viendo el estilo europeo de analizar las posiciones de monopolio dentro de determinados mercados, como el mercado de la salud, se decía, por parte de los europeos, que son los que tienen una visión mucho más avanzada en este caso, hombre, si determinadas circunstancias son buenas para la ciudadanía, para los actores de determinado sector, podría uno, en el juzgamiento de esas posiciones dominantes, hacer, digamos, bajar un poco el umbral y permitir que se dieran. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque si uno con integración vertical, a la luz de los acontecimientos de hoy, de la evolución de los indicadores, encontrara que es absolutamente indispensable o que ha arrojado resultados muy positivos, evaluando diferentes dimensiones de este sistema de salud, uno diría, pues, hombre, posiblemente habría que acoger la tesis del mal menor y, por lo tanto, aceptarlo. Pero, yo les quiero traer simplemente a ustedes, en este punto y en esa lógica, una serie de argumentos o evaluaciones sobre los efectos o los resultados tangibles derivados de la información que hay en el país y de alguna serie de comentarios finales sobre los resultados intangibles que, a nuestro modo de ver, son más graves que los que se pueden evaluar numéricamente. Empiezo en los resultados tangibles con uno muy sencillo, que aquí se ha mencionado y que se ha dicho que eso es imposible de medir. No, sí se puede medir y es la libertad de escogencia. La libertad de escogencia y la fuente de información de esto es la Defensoría del Pueblo, que es Estado más no gobierno, es decir, debe ser un observatorio independiente que tiene como foco simplemente el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. La Defensoría del Pueblo, en su última evaluación de servicios de salud que brindan las EPS, nos muestra a nosotros cómo, en esa evaluación de ese atributo, indicador de libertad de escogencia, entre el año 2003 y el 2009, todas las EPS con integración vertical plena disminuyeron, ese indicador de libertad de escogencia de 45.2 a 28.85%. Es decir, esta es una evaluación. Usted simplemente lo que tiene que coger es mirar la encuesta, la Defensoría, y aplicarle cualquiera de esas fórmulas que usted conoce muy bien, señor Ministro, para mirar dónde hay integración plena, dónde hay cuasi integración, dónde hay integración parcial y dónde no hay integración, y mirar, y coincidencialmente, las entidades que mayor nivel de integración vertical o integración vertical plena tienen, son las que arrojan este resultado. Esa es una evidencia que yo creo, que más que creer, hay que debatir de pronto con otra serie de argumentos. El segundo, que para nosotros es tal vez uno de los más importantes resultados, es el asunto de la calidad. Bueno, miremos entonces si la integración vertical está aportando, y estoy hablando en términos netos de calidad hospitalaria e institucional. Hay muchos rankings y evaluación de los hospitales colombianos. Hay uno que hizo el Ministerio, que ojalá lo vuelva a repetir, lo hizo hace unos cuatro años, una evaluación o un ranking hospitalario, donde fueron evaluadas 300 instituciones hospitalarias, y en el dato no hay que detenerse mucho. De esas 300, 299 eran instituciones hospitalarias independientes. Solamente había una rankeada de las instituciones hospitalarias pertenecientes a las EPS de este país. La verdad es que ese es un dato que también es un dato oficial, eso no lo hicimos nosotros, nosotros no hacemos un ranking de hospitales para evitar el exceso de suspicacia de los funcionarios. Otro tema, miremos las EPS que son evaluadas a nivel internacional, el ranking de América de Economía, que se publica cada año, que nos muestra a nosotros en Colombia cómo somos el país dentro de esos, después de un gran proceso de levantamiento de información en toda Sudamérica, Sudamérica no, porque está México también, digamos de América Latina, evalúan hospitales, seleccionan un grupo, unos años es de 40, otros de 45, por lo menos en el último corte de los 40 hospitales mejores de América Latina, 16 son colombianos. De esos 16 hospitales colombianos no hay ninguno de las EPS, todos son independientes. Tanto públicos como privados, y también les puedo mostrar cómo, pues en el esquema nuestro de sistema obligatorio de garantía de calidad, con EPS acreditadas, ya hay presencia de EPS, de las EPS, de las 26 que hay acreditadas, en este momento 22 son instituciones independientes. Hay cuatro de las EPS, algunas de ellas, como usted lo mencionaba, son iniciadoras o propietarias de una EPS, es decir, es una integración vertical al revés. Pero la mayoría, pero la mayoría absoluta, el 90% son instituciones hospitalarias independientes. Yo creo que esos son indicadores, sí, de pronto son proxys, pero son los indicadores disponibles, hechos por observatorios que tienen absoluta independencia. Pero podemos entrar en temas más espinosos, que no son tan amables, como estos de la calidad, y por ejemplo podemos mirar en ese mismo esquema donde usted divide la integración vertical, y estoy hablando netamente de régimen contributivo, y la divido entre integración vertical plena, cuasi integración, integración parcial y sin integración. Usted puede encontrar, cuando mira el asunto ministro Gaviria, Gaviria, el ministro de los, perdón, el asunto de los recobros, cuando usted lo va a mirar, ¡qué coincidencia! Pero en esas cinco grandes EPS, y entre otras cosas, tres son de un, dentro de esas cinco, tres son de un mismo grupo, esas cinco o tres, grupo más otras dos, usted en esas, que son las integradas verticales plenas, encuentra el 53% de los recobros. ¡Eh! ¡Qué coincidencia! De pronto es por el tamaño, de pronto. Entonces aquí tenemos una cuestión para argumentar y para mirar los índices a través de otra serie de indicadores, pero por lo menos esto, a usted, le ayuda a mirar al Congreso de la República, a la ciudadanía en general y al Gobierno Nacional, le ayuda a mirar, pues, si de pronto por aquí habrá alguna línea de investigación que seguir. Lo mismo pasa con el asunto de las quejas y las tutelas, en esa misma metodología. Y esto es, la fuente es la defensoría del pueblo. En quejas y tutelas es un comportamiento muy parecido, el 53%, tanto de quejas como de tutelas, está concentrado en ese grupo de integrados verticales plenos. Sí, hay que hacer el análisis y es posible que con el denominador poblacional usted pueda decir, es algo que no se diferencia del promedio general. Pero entonces hagamos el contraargumento. Y si es tan buena, entonces, ¿por qué no tienen un mejor índice? Que sería otra forma de leer el asunto. Y dos cuestiones adicionales, o una, para no agotarlos con esta larga exposición, es nosotros, y esta sí es una investigación nuestra, que la hacemos desde hace más de 12 años, en un ranking anual que hacemos de EPS, donde evaluamos a las EPS del contributivo y del subsidiado y miramos dimensiones como la contratación, las tarifas, los pagos, la comunicación, las auditorías, la calidad y la confianza, evaluamos y cuando hacemos ese mismo ejercicio, para mirar las más integradas, las que tienen integración vertical más grande, también nos encontramos que se encuentran, que tienen un nivel de desempeño mediocre, jalonado a la baja por dos variables, la contratación y la calidad. Ahí están una serie de resultados. Yo creo que aquí hay, pues, mucha tela de dónde cortar, hay información, no la he visto, aquí hablan, aquí hay discursos bastante interesantes y bien argumentados, pero, pues, cifras, aquí hay algunas cifras, que yo creo que habrá que sumarlas con otras que se han presentado muy escasas y podemos nosotros ayudarle al Ejecutivo y al Legislativo a que tome mejores decisiones. Pero les decía que esos son los resultados que uno podría encontrar como tangibles. Sería muy interesante poderlo, en esos tangibles, mirar los resultados en términos de desenlaces de salud de la población. Yo creo que ahí, si la Superintendencia de Salud y el Ministerio nos diera la información que hemos tenido que acudir a derechos de petición para que nos den información, para llenar de datos estas hipótesis, estas últimas, sobre desenlaces en términos de salud, yo creo que sería un debate mucho más rico, menos nebuloso y mucho más aterrizado la realidad que necesitan los ciudadanos. Ahora, esos son resultados tangibles. Ahora miremos el tema de los resultados. Yo le he puesto el nombre de intangibles, pero de pronto no es la denominación más correcta. Pero hay una serie de asuntos que son bastante complejos y que están atados de una u otra forma con integración vertical. Primero de ellos es el tema de mal uso de recursos o la distracción en el uso de los recursos. Y eso va de la mano con la corrupción. Yo creo que es mucho lo que las autoridades de vigilancia y control han dicho. La superintendencia de industria y comercio, la superintendencia de salud, la contraloría, inclusive la procuraduría, para sumarle un nombre más a esa base de información sobre este asunto, que han hablado sobre la correlación entre estos asuntos grandes de corrupción y que están en los más destacados integradores verticales, especialmente respecto al uso en, a la distracción en usos alternativos, para decirlo de una manera eufemística, en usos alternativos de los recursos de la salud, de las unidades de pago por capitación. Hay otro tema que ojalá se pudiera medir, pero pues yo creo que no se necesita un termómetro muy grande y muy fino. Es el tema de la enorme conflictividad. La integración vertical ha generado una enorme conflictividad al interior del sistema de salud y las relaciones de confianza son más un eslogan que una realidad en lo que vivimos nosotros en el día a día. La dificultad para la inspección, vigilancia y control. Yo sí quisiera ver a una superintendencia. Lástima que no está aquí el superintendente acompañándonos. Bueno, el superintendente sería muy bueno que estuviera aquí para que nos dijera cómo está haciendo para medir y controlar con qué cifras, con qué datos está midiendo el grado actual de integración vertical en el país. Y cómo hace para analizar dentro de ese circuito interno en que quedan atrapados muchos, aquí está la doctora Maribel, muchos de esos pacientes que están en ese esquema o circuito de integración vertical, cómo se hace cuando tienen estas dificultades para escoger, para referirse, para moverse, para acceder cuando están atrapados en un circuito interno de las EPS, de estas EPS con plena integración vertical. Eso sería, yo creo que ese es otro de los resultados intangibles. La dificultad para la medición. Con toda seguridad, algunos que se han podido aprovechar de esa enorme dificultad de vigilancia y control para hacer muchas de las cosas que ya todos hemos conocido, especialmente a través de los medios de comunicación. Pero tal vez el intangible más difícil, o el corazón de este asunto, yo no voy a hablar de más cáncer, porque aquí todos parecen oncólogos, pero sí les voy a hablar de una cosa, para nosotros creo que el quit del asunto y el determinante principal para que se haga un cambio en este asunto, es el tema del conflicto de intereses. Hay un conflicto de intereses irreductible en el asunto de la integración vertical, porque dentro de un mismo circuito están quedando una serie de intereses contrapuestos como son los intereses asistenciales y del cuerpo asistencial, médico y de prestación que quieren atender y hacer frente a otro organismo del mismo cuerpo que tiene la intención de restringir, disminuir, colocar barreras o digamos en un término mucho más neutral a ser racional el uso de los servicios. Eso no tendría ningún problema si esto no tuviera que pasar por el asunto de la plata ya previamente entregada y en el mismo bolsillo. Al final del día, lo que hemos visto es que siempre gana ese interés económico frente al interés asistencial y esto se genera definitivamente un asunto de restricción o de barreras al acceso. Esa es una hipótesis bien importante que hay que llegar a comprobar pero pues también usted puede observar como muchos de estos problemas asistenciales que tenemos hoy con unas aparentes puertas de entrada que están en la mayoría de las EPS y que para nosotros, desde nuestra observación, no fueron puertas de entrada abiertas o permeables sino que fueron verdaderas barreras de acceso, al final nos han generado ¿qué? Esta catástrofe que tenemos el día de hoy donde toda la gente va por el circuito asistencial y entra por las puertas de urgencias y por lo tanto presiona el circuito hospitalario hasta un punto en que ya no da más y esto no quisiera yo creer lo que ha sido deliberado pero si le queda a uno una hipótesis muy interesante no será que forzando de esa manera el circuito hospitalario entonces la conclusión de algunos cortoplacistas es obvio faltan camas en este país y por lo tanto hay que hacer más hospitales de pronto tiene que ser uno muy mal pensante para hacer esa hipótesis pero conociendo lo que ha sucedido aquí es posible que eso suceda y entonces ahora yo no sé y esto para los tomadores de decisiones y para el Congreso yo no sé cómo pueden atreverse a presentar unas cifras observadores inteligentes donde dicen que aquí se necesitan 11 mil camas adicionales cada año eso es imposible cuando el mundo moderno evoluciona al desmonte de las camas hospitalarias cuando Europa Occidental disminuyó un 20% de las camas en los últimos 30 años entonces nosotros ahora queremos es aumentar la cama eso no es así la medicina evolucionó ahorita está lo ambulatorio ahorita está lo laparoscópico ahorita está lo endoscópico ahorita hay cuidado en casa ahorita hay otra serie de metodologías asistenciales que favorecen la deshospitalización y aquí todavía estamos pensando en que el debate gira la unidad de debate es la cama hospitalaria hombre yo creo que ese es un asunto donde hay que cualificar y elevar el nivel de debate quiero terminar adicionando un par de comentarios mire yo creo que son muchas las cosas que tiene ese conflicto de interés un descreme de la oferta o de la demanda es decir muchos de los aseguradores prefieren atender esas cosas fáciles sencillas y que de pronto son como ustedes dicen o algunos de los antecesores dijeron rentables no lo digo yo sino que lo dicen ustedes rentables las prefieren atender en su circuito propio y las enormes complicaciones de la impericia o de las dificultades asistenciales o de la capacidad de resolución esas si se las mandan entonces a los que saben es decir al sector hospitalario entonces es complejo a que resuelvan los asuntos ¿cómo es esto? eso es un descreme de la demanda de servicios eso está estudiado señor ministro yo creo que esa es una hipótesis que también también hay que avanzar lo mismo que el incentivo a ver ¿cómo podría uno negarse a pensar que a la red propia se le paga mejor y más rápido y a la red externa que espere que ellos van a la ahí sí y perdonen el vainazo esperen el próximo aclaratón a ver si allá entonces podemos organizar eso ¿sí? a ver dígame convénzame que eso no es así ustedes lo sufrieron lo sufrieron y yo creo que la doctora Maribel aquí será testigo a ver en el asunto de la intervención de Salucop que ustedes que el gobierno lo tiene el Estado lo tiene en la mano no ha pasado eso por lo menos todos los afiliados nuestros si nos están diciendo oiga allá adentro se está pagando pero ya la red externa estamos en un nivel de cartera en los promedios tradicionales exactamente está alrededor del 55% de la cartera vencida de esa entidad siendo que está en manos del Estado ya debería haber mejorado pero vamos la otra hipótesis que hay que demostrar es pregúntele a la red propia en cuánto está la cartera los que los márgenes sucesivos ministro usted hablaba de ese tema no sé si eran ya nos hemos visto tanto en todos estos días que ya no sé en cuál reunión si fue en esta en la de esta mañana en la de en el debate de la semana pasada pero los márgenes sucesivos a ver porque es que el asunto de integración vertical respetados señoras y señores no es solamente un tema de IPS con EPS a ver y el sector los distribuidores de medicamentos que pasó eso no tiene mucho que decirse y que estudiarse en el asunto de los recobros el tema el tema de los márgenes sucesivos yo creo que ese ha sido también uno de los grandes detonantes de ese enorme problema ah la EPS se muestra como deficitaria la UPS no alcanza pero es que hay una serie de negocios paralelos alternativos dentro del mismo grupo por donde se derivan otra serie de cosas esa es una hipótesis la digo en términos hipotéticos para el estudio y el dictamen por parte de las entidades de vigilancia y control que yo creo que ya hay algunos antecedentes donde inclusive se ha fallado y se ha podido determinar pero digámoslo en términos hipotéticos para que se pueda avanzar en este en este debate señor ministro y señores parlamentarios nosotros creemos que después de todas estas evidencias y de estos digamos de todos estos resultados problemáticos mantener la integración vertical yo creo que es un contrasentido pero nosotros aceptamos la invitación a este foro por parte del partido liberal porque queremos venir a expresar estas cosas pero también quisiéramos saber para todos aquellos y si de pronto en el gobierno aunque he visto la nueva ponencia y tengo un comentario final para hacer con eso más que colocar a todos los actores a que den su concepto o su veredicto yo creo que el gobierno o el estado digámoslo para hablar de legislativo ejecutivo debería tratar de hacer un abordaje donde convenza a la sociedad a la población al sector a los hospitales de que lo que estamos sintiendo no es cierto es decir no usted no le está doliendo no eso no es cierto usted tiene es otro tipo de sensación para que entonces con los indicadores que tienen nos convenzan de que efectivamente la integración vertical ha sido buena y que vale la pena sostenerla no veo yo cuál es esa argumentación para que a mí me convenzan de que yo estoy sintiendo otra cosa y que la población que está sufriendo muchas de estas cosas que están aquí que son tangibles no lo están sintiendo creemos entonces y por eso celebramos que el partido liberal haya tomado esto como una bandera en este proceso de reforma y que pueda avanzar hacia una prohibición total de la integración vertical y así volveríamos de pronto al discurso por allá al principio en los albores de ley 100 donde se decía que uno de los principios era la especialización de roles cada uno hace lo que sabe hacer esas mezclas no son buenas dos comentarios finales el primero así van a decir ahora que aquí el valor supremo del estado del país es la confianza legítima de una serie de inversionistas yo quiero señores parlamentarios y señor ministro hacer unas preguntas acá frente a ese tema es que acaso la legislación se petrificó en este país y entonces no puede ser consecuente el congreso y el gobierno con la realidad que está viendo y no puede entonces tomar decisiones porque hace 20 o 40 o 50 años se escribió una norma esa es una de las potestades que tiene el gobierno y el legislativo cambiar las cosas cuando se necesita cuando el diagnóstico es claro y se debe cambiar por lo tanto aquí este asunto de la confianza inversionista debe ser entendido perdón de la confianza legítima debe ser entendido dentro del marco general de un contrato social y entonces algunas de estas entidades que creen que les van a traicionar o vulnerar su confianza legítima deben pasar también acá y decirnos venga cuando a un ciudadano común y corriente que tiene una serie de derechos que están consagrados en un listado de intervenciones de un POS le toca acudir a un juez de tutela para que le den eso que está en el POS no se ha vulnerado acaso la confianza legítima de la ciudadanía venga empecemos a entendernos así porque entonces aquí lo que va a haber es un tremendo cruce de cuenta social y aquí el contrato social no es solamente para una gente que supuestamente invirtió sino para unos ciudadanos que dieron a sus organismos del estado la potestad para que diseñara el sistema y entregara o creara unos mecanismos nuevos para que le entregaran le concedieran a él la salud entonces yo creo que no hay que temer a eso señor ministro porque sé y en diferentes foros he oído eso que aquí mucho cuidado con la confianza legítima y la de todos los ciudadanos que y la del sector hospitalario que hoy afronta estas enormes dificultades para atender a una población que llega de manera incontenible por los servicios de urgencias y que simultáneamente no le remuneran esos servicios entonces ahí no hay una confianza legítima que sea vulnerado ese es un asunto que no puede ser descuidado en este punto el final final es el siguiente ustedes como gobierno y como legisladores han presentado una ponencia para primer debate de este proceso de ley yo creo que se hará un avance en el texto del artículo pero hay dificultades en uno de esos parágrafos que creo que es el parágrafo 2 y mi memoria no falla el parágrafo 2 porque allí se da o se deja abierta la puerta para que haya una integración vertical que procede de el sector hospitalario hacia el sector de los gestores yo como asociación colombiana hospitales y clínicas como vocero de esa organización vuelvo y les declaro aquí como lo he hecho en otras partes para nosotros la integración vertical no es buena ni cuando procede de EPS hacia IPS ni cuando va de IPS a EPS porque es el mismo o de entidad territorial a EPS o a IPS porque es el mismo problema irreductible el conflicto de intereses como se superaría allí yo creo que hay que hacer una mejor denominación y de pronto lo que están pensando es en el tema de coordinación de red o cabeza de red integrada de servicios de salud que es otra cosa señor ministro yo debo terminar con esta declaración y es yo creo en el legislativo creo en el ejecutivo en la democracia y en el estado y no estoy hablando en primera persona estoy hablando en nombre del gremio que represento pero especialmente nosotros creemos en la fuerza de la palabra y en la dialéctica de los argumentos por eso yo creo que en el lenguaje que usted dice que no le crea determinadas instituciones o personas yo creo que hay una confusión una cosa es no creer otra cosa es no estar de acuerdo y en ese sentido lo invito a que crea a que esté de acuerdo o a que esté en desacuerdo pero no nos puede decir que no se crea que hay unos argumentos aquí se escogerán nosotros creemos en el ejecutivo respetamos las investiduras que ustedes representan y estamos creyendo ciegamente en que en este país hay que hacer una reforma integral completa estructural en este momento y por lo tanto acompañamos ese proceso acompañamos todas estas audiencias acompañamos todos estos foros y traemos lo que tenemos esto la información nuestros puntos de vista nuestro conocimiento muchas gracias muchas gracias doctor Juan Carlos Giraldo por su exposición y le doy la palabra al ministro Alejandro Gaviria para que nos complemente la exposición que hizo al principio señor ministro y le doy la palabra